estas son las nuevas y espectaculares pistolas que nos acabaron de llegar con linterna corta neblina y silenciador aquí la estamos viendo estos momentos vamos a mostrar en estos momentos cómo funcionan en estos momentos vamos a mostrar mire esta es muy fácil sistema de disparo semi automático un balín por cada carga el switch de aquí es para encender la linterna corta neblina y la mira láser si viene con láminas de plomo en su interior para generarle peso y no vaya a generar desajuste en las piezas internas en el sistema de disparos y proveedor para capacidad de balines carga y silenciador atornillable al gusto de la persona es removible este este silenciado si vivimos como atornilla y así es como queda sí listo y por pero tenemos una promoción por la compra de esta pistola le vamos a obsequiar esta otra esta otra la pistola tobillera mini también viene con mira láser y linterna corta neblina si ideal para cargar en el tobillo la cartera donde gusten si dispara también balines de 6 milímetros si comprenos es una gran promoción comprenos somos empresas 100% confiable confía en nosotros como muchas personas lo han hecho gracias